¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lévenos, Padre. Cuida la vida, Dios, cuida la vida. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, Padre. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, Señor. Señor, aquí estamos, Señor, aquí estamos, Señor, aquí estamos, Señor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!